los nuevos lentes Ray-Ban Meta. Estos lentes tienen mejor cámara, mejores bocinas, se conectan a Instagram y vienen con Meta AI dentro de los lentes para que puedas platicar. Entonces, básicamente son como unos lentes de Tony Stark con los que les puedes pedir muchos comandos. Y de hecho, Mark Zuckerberg dijo que el próximo año llegará una actualización para que estos lentes sean capaces de entender lo que tú estás viendo y que con esto tú le puedas hacer una pregunta. Entonces, básicamente los lentes van a ver lo que tú estás viendo, escuchar lo que tú estás escuchando y le puedes hacer preguntas basándote en tu mismo entorno. También vas a poder hacer transmisiones en vivo directamente desde los lentes y después se ve como una transmisión en vivo que se está realizando desde el celular la cambian a través de un botón hacia los lentes y de esta forma la persona está transmitiendo exactamente lo que está viendo delante de ellos.